Voy a soltarte hoy Triste pena La soledad que hoy en mi alma Voy a juntarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido De montañas y vallas de nacido Me acunaron los sueños en su encanto Puede ser mi pierna en su encanto Y crecer las antoñas en el viento ¡Vamos! 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 Voy a juntarte hoy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!